Te... Te... Te dijeron ya, algo no me doy esta noche Te dijeron ya, algo no me doy esta noche Voy a llevar mi chamaca, mi roca en hogar Pues yo quiero estar con ella, todo lo que te dijeron ya Hago no me doy esta noche Nos vemos al ratito, allá en el salón Ponte pantalones, pues vamos a volar Trae a tus amigos Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Y no están Te acercan